¡Suscríbete! 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 de hit. Allá cortaba el 3 va el disparo a Adames. Retazo fuerte. Juego para doble matanza. Y es Aho en primera. En jugada cerradísima. Defensivamente hablando. Matazo de fly profundo en el fin. La bola buscando distancia. ¡Pum! ¡Puede ser! ¡Sí, señores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jorrón de dos carreras! ¡De Peter O'Brien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!